Música 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 Hey que onda bandas, soy Rode de Gobernando Biker Espero que se encuentren muy bien, y aquí me encuentro con Nice Biker Alberto de Gobernando Biker, si creo que ya le pise por aquí Bueno no todo esta perfecto, déjame ver No, todo esta perfectamente Entonces nos encontramos con Nice Biker Entonces que traes a ver, que onda, de que va esta dinámica Que pedo wey, explícame Mira es que Alberto no sabía, vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer una entrevista Al estilo huevoneando bikers, como lo hemos hecho con muchos Ahí vamos a dejar algunos links Para que vean aquí el de Saiter, vean el de Saso, vean el de Vic Y bueno pues ahora le tengo que entrar aquí a Nice Biker Esto es como el Que será wey, como el trolleando Biker no, prácticamente Mucha gente como que lo toma de esa manera Es que también luego nuestras preguntas están muy cagadas Como que, que pedo con nuestras preguntas Porque, no se ahorita, ahorita vas a ver Yo quiero ver si te vas a cohibir Porque eres una niña y no la conoces, te vas a cohibir con tus preguntas O vas a sacarlo, lo Alberto así, warrior Ya lo saco, si, si, si A ver primero ¿Quién eres y que has hecho? ¿Quién eres y que has hecho? Hola soy Nice Biker y No sé Ya, 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 ya Siente la fr Destración de Hero regrets J núcleos ¿Se pegó el aquí, joven? Déjame decirte que el Alberto le este respirando así Halanito de ella, hasta En si, en si la entrevista recuerdo que Rot Ya había comentado, que era una entrevista para conocer un poco Como que tu experiencia biker como chica Como chica Yo quería hacerte preguntas de las más leves primero. ¿Te has sentido? O sea, ¿ha habido chavos que se te pegan mucho cuando vas en moto? No, o sea, obviamente, manden su moto y se te pegan mucho porque quieren verte. Sí, luego me pasa que hasta en los altos se me... Oh, no, 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 no. O sea, pero eso es así como que para cualquier chica sufrir un poco de la cosa de los hombres. Pero es que tú ya eres famosa, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, ya eres famosa. No creo que también, o sea, no creo que se oiga como muy feo, güey, pero también hay mujeres gordas y feas, güey. Ahí está el problema, güey, ahí está el problema. Hay para gusto, ¿no? Hay para gusto, entonces digamos, bueno, ¿pero te gustan las gordas? Gordi buenas pudiera ser. Entonces, retomo del tema de que te has sentido acosada entonces en la moto por los muchachos. Ah, no, realmente no, ya es costumbre porque hace mucho tiempo siempre me han tratado de ligar o antes de tener moto, entonces ya es normal. Oye, yo vi que tienes igual tu Instagram y pues es como muy, luego sales tú, te ven las piernas acá con los tatuajes y todo, o sea, hay que, ¿tratas de exhibir algo, de promover algo en la cultura femenina biker? Ah, pues antes no subía nada de motos, así nada, nada. Y llevo más o menos cuatro años en la moto y no subía hasta aquí, conocí como amigos bikers. Y generalmente es una pasión y empecé a subir y tengo planeado hacer unas fotos así en tatuajes, en ropa. Ah, no, ya, click pay wey. Ahí va, ahí me pregunto así porque también por ejemplo en esto del motovlog hay como que un boom en el mundo del motovlog, todo el mundo quiere hacer motovlog. Pero yo creo que las chicas tienen como que, pues ahí como que un punch, un punch, entonces lo vas a explotar. Lo voy a explotar, es corrupto. Ya saben, ya saben, ahí el Instagram candente de Nash. Oye Nash, ¿alguna vez se te ha ocurrido o has tenido relaciones en tu moto? ¿Qué? Esa es la pregunta es obligada, ¿eh? Oh my God, a ver, mmmmm, no, no he tenido. No has tenido. ¿Pero te interesaría tenerlas? Ah, estaría padre, ¿no? ¿Cuál te gustó? O sea, como que este te ocurre en tu moto. Pues mira, tú en el tanque una chica y el chico acá, todo tranquilo, ¿no? Ah, o sea, ¿con de a tres o cómo? Aquí el queché, tú, a tres. Un trío, ¿por qué no? Ya viste cuántos somos, ¿verdad? Ya estamos aquí en la lomba, ¿no? Estamos aquí en la milpa, ¿no? Ok, ¿tú conoces más chicas bikers aparte de ti? No, solamente he visto, o sea, muy poco, de verdad, no, casi nada. Otra cosa que también se estereotipa, ¿te han dicho a la gente que eres así como machorra o algo así por andar en moto? Porque también luego la gente piensa eso de las mujeres. Bueno, todo el mundo piensa cosas, ¿no? Pero, o sea, no, mamá me echó porque me conocen y saben que soy muy aventada y dicen, no, está padre, nada más que se cuide. Ok, ok. Todo bien. ¿Te interesa eso del mundo de los motoclubes? ¿Has visto eso o eso? ¿Te interesaría meterte a alguno de ellos? No sé, formar incluso tú uno. ¿Me gustaría formar o no? Me gusta... ¿Cómo pasó? ¡La patrulla, la patrulla, güey! Me imagino que tienes muchos, bueno, has tenido muchos novios. ¿Biker? No, 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 no. Porque a los hombres les llama la atención el plus aparte de que andas en moto, ¿no? O sea, eres una chica, llamas la atención. Ahora ponle que eres una chica con tatuajes, llama la atención. Una chica con tatuajes que viste así el pantaloncito por aquí o playeras así. Está roto. Está roto. De hecho, tiene el pantalón roto por estar así. ¿Y luego qué hace motoblog? ¿Y luego qué hace motoblog? Y ya se me olvidó que iba la pregunta, pero era una cochinada así sucia que iba a preguntar. Ya se me olvidó, güey. Tú, Alberto, pregúntale algo así. No sé, pero ¿qué vas a preguntar o qué? ¿Y luego qué? Estos gobernadores, los bikers, ¿sí? Se nos va el pedo, güey, ya, pinche pregunta, güey. ¿Tú qué piensas que a las chicas se les llame pompis o mochilas o cosas de esas? No me gusta. Nunca me ha gustado que a una mujer la pongan como en segundo plano. Me gusta siempre. Por ejemplo, yo nunca fui copiloto. Yo inicié como piloto. Entonces, no me gusta porque siento que luego existe lo de machismo y otras cosas, ¿no? Entonces, no, no. ¿Pero crees que sea como de machismo o también crees que es la parte de que, bueno, si tú llevas a otra persona atrás, le llaman pompiloto. Imagínate que Alberto se va atrás, sería pompiloto. Tú, ajá, tú le dirías, oye, pompi, ven acá, mochila. A ver, nalga, siéntate aquí. Nalguita. Nalguita, siéntate. No, pero a veces es en mal plan. O sea, si es en bueno de desmadre va, pero a veces sí son mala onda. Entonces, no me gusta. Pero, ¿alguna vez te han llamado pompiloto? No, 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 jamás. De hecho, yo inicié como copiloto. ¡Ay, pues eso es pompiloto! ¡Ay, pues eso es pompiloto! ¡Ah, caray! No, yo inicié como piloto y ya empecé a salir y luego conocí a chicos y les decían, no, pues tengo un moto y todos me cagan con él. Y ya lo subía y todos me cagan con él. Y me decían, no, no quiero porque ya sabes, ¿no? Y ahí quieren decir, no, ¿cómo me van a ver que ella está conduciendo? Bueno, yo sé que es una tontería, pero yo como que también me sentía como intimidado, bueno, no intimidado, como algo raro, güey. Es una tontería, güey. Pero que mi chica llegara a Tres Marías en su R6 y yo vengo de copiloto, güey. Tienes que intentarlo, güey. O sea, yo sé que es una pendejada de hombres, pero ya, qué puto soy, güey. No, no, güey. No sé qué. Me siento sucio. Ay, no, tienen que intentarlo. Se me está cayendo el pene, güey. No, pero luego, o sea, empecé a salir con personas y todo. Y hasta apenas, bueno, estoy saliendo con alguien y él se compra su moto. Entonces, meh, meh. O sea, pero entonces, tus novios que andan contigo de pompiloto, sí se han sacado de onda. Sí, sí se han sacado de onda, varios. Sí, muchos ya no se suben. Dicen, no, yo me voy a otro lado. Ah, ¿a poco? Los intimidan y dicen, a ver, a ver, pompil, le voy a meter. Agárrate, agárrate, sí. Sí, de verdad, de verdad. Bueno, ¿y qué tipo de contenido consume Nash Biker? O sea, de motobloggers y eso. O sea, ¿qué consumes tú? Yo qué consumo, muchas cosas de ciencia. ¿Sí? Bueno, pero relacionar al mundo motoblogger. Ah, ok, ok, ok. Ah, me gusta ver videos de cómo arreglar algo, porque me gusta mi intentarlo también. O sea, no llevar la servicio, hacerlo yo también. O sea, tú haces también hasta las cosas y arreglas. No, pues ya, un hombre se va a sentir bien intimidado, güey. Es decir, nada, verga, güey. Ah, ¿para qué, güey? Ya, ya, mejor ya vámonos, güey. Ya, vámonos, vámonos. De hecho, otra vez dice que va a editar el video también, güey. Que para qué va. Están en pelea con ustedes. Ah, bueno, ahorita tienes esta motocicleta. ¿Cuál sería tu próxima motocicleta? ¿Has pensado en eso? ¿Quieres una motocicleta de cilindraje grande? ¿Una motocicleta que sea como para endurear, para viajar? Ah, ¿de qué tipo? De todo tipo. No, sí me gustaría. Empecé primero con una 110. Ahorita estoy en una 150. Y mi plan es después comprarme una 250 o una 300. Ah, como que tú vas como que muy despacito, ¿no? Es así de que, nada, ya, una mil, una no. O sea, sí estoy loca, pero quiero ir disfrutando y sintiendo esta pasión. Aparte, estoy muy joven y he conocido a muchas personas y todos están de entre los 25 a 30, a 40 años. Entonces, me siento que estoy... Voy bien, voy bien. O sea, ¿cuántos años tienes, entonces? No le he dicho ningún video. O sea, iba a decir una porquería, ¿no? Pero bueno, ponle este estilo de moto que más te gusta. Oh, no. Me gustan las que tienen llantas grandes. O sea, ¿las llantas? ¿Le gustan las grandes? ¿Las grandes? ¿Las anchas? ¿Llantas anchas? ¿Llantas anchas y grandes? ¿Llantas anchas? Ok, todo está bien. Te pongo de pechito, ¿eh? No, y pasen a su video porque tiene un video donde sale que se calle la moto, güey. Y estoy seguro que, digamos, voy a poner el link para que pasen ese video y le den mucho amor. Estoy seguro que... Pónganle, pónganle. Viene por huevoneando biker. Va a haber algún comentario de igual de un hombre pendejo. Decir, se cayó porque es mujer, güey, no sabe manejar, güey. ¿Te han dicho eso? Sí, luego cuando ven el video dicen, ay, ¿cómo se caen en un toco? Bueno, tienen que verlo, tienen que verlo. Pero se cayó porque es mujer. Ay, no, no, es cierto, no, es cierto, no, es cierto. ¿Ya ves? Se me pensa personal, se me pensa. Te voy a dar... Ya no te digo. No, sí, pero la verdad... Digo, va a haber mucha gente que va a pensar eso. O sea, que por ser mujer, no manejas de manera correcta. Pero yo te he visto manejar, yo he visto manejar al Alberto, manejas mejor que al Alberto. ¿Ves? Claro, claro. ¿Sí? ¿Me la mata? Sí, güey. No manches. Bueno, banda, entonces, pues ya nada más Para que se suscriban al canal de Nash Nos puedes compartir cuáles son tus redes sociales En Instagram, Facebook, Xvideos No sé, todo eso, a ver qué pedo No, no hacen a su Instagram, eh, neta Se va enamorado de su Instagram Ok, ok Voy a poner unas fotos de su Instagram aquí, ¿verdad? Para que sea en Twitter No, 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 me pueden encontrar En Instagram como Nash Kraken Y en YouTube como Nash Biker En Facebook, no lo doy aún Porque no lo sé, no, siento que es más personal Sí, de por sí los hombres son bien cerdos, ¿no? O sea, ahora imagínate, yo creo que Tú, 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 tú Y tú, tú, cabrón ¿Y te han puesto comentarios de cerdos también así en YouTube? No, no, de hecho no Personas buena onda, eh No, no, no Con la fama vas a empezar a sentir un poco el hate La verdad, y ese tipo de cosas Me han puesto cosas feas, pero yo les contesto cosas bonitas Porque siento que los... No, no, no Es que siento que esas personas luego no tienen Amigos Amigos Y no, o sea, como que no pueden O sea, lo tienen que hacer detrás de una computadora Y en persona, si te ven, se quedan Bueno, pues pasen al video Pasen al canal de Nash No olviden suscribirse Ver weboneando bikers Suscribirse también a este canal Les recuerdo que estamos con nuestra dinámica En Instagram tenemos un chingo de dinámicas Así que por favor, síganos en Instagram Sigan a Nash en Instagram Y bueno, pues no sé ¿Quieres decir algo más? ¡Ay! Soy Alberto de Gobernando Bikers Y soy Rueda Gobernando Bikers Rueda en Seguros Bye ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!